Buenos días, ma. Definitivamente, tú no entiendes el significado de la palabra. Bueno, no sé qué palabra, pero la palabra no es lo que importa ahora. Lo que importa ahora es que lo haces aquí, a esta hora. Me acabo de levantar. Es el inicio del día. ¿Qué es aquí tú? Verte, no es agradable para mí. No quiero verte, no quiero saber de ti. Te pido. No, no, te pido no. Te exijo que no vengas más a mi casa. Mucho menos a esta hora. Es que no vengas a mi casa nunca. Dime qué culpa tiene el panadero. Cuando yo le grite ahora por mal humor. ¿Qué culpa tiene el mando del televisor cuando yo lo retraye? ¿Qué culpa tiene mi mamá cuando yo le conteste? Y tú me dirás, no lo puedo contestar a mi mamá porque si yo le contesto a mi mamá, la cachetada que me da que me sale el cordal. Todo eso de mal humor. ¿Por qué el mal humor? Porque me levanté y vi una persona que no quería ver. ¿Me entiendes? No te quiero ver. Vete de mi vida. Vete, 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 vete ya. No quiero saber de ti. No quiero nada. Vete ya.